Muy buenas, soy muy bien, estamos en mi canal, en mi dirección, tampoco, no, temporada 4, capítulo 10, así que vamos a darle, 1, 2, 3, empezamos. Cuánto ruido... Uf, qué bajo está esto, eh. ¿Me tratemos del presidente y yo? Joder. Madre mía, mira, la vas con miedo, ¿qué te pasa? A florecer. Ya puedo. Así que... Escuadrón temporal, pues ahí están. Uf, escuadrón temporal, vale, vale, vale. Se referían a eso, yo pensé que era otra cosa, pero al final son eso. Ha adelgazado bastante, se han puesto tan fuertes. Qué bonito. Allá, vale. Vale, él no quiere ser el que anima a la gente solamente, quiere ser algo más, obviamente. Por eso le pedí. Pues lo has hecho muy bien, ¿eh? Incluso en este estado. ¡Eh! ¡Sigue vivo! No me lo puedo creer. O sea... ¿Cómo puede seguir el tío este en pie? ¿Qué va a pasar ahora? Podrás aplicar el primer auxilio en la habitación del fondo. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ja! Es... es... ¿Le acaba de decir cómo salvarlo? Creo que esto todo se lleva en... Véjalo. ¿Algo ha pasado ahí que no le hace gracia? ¡Pelear a muerte! Vamos a ver, premio, le dices cómo salvarlo y ahora... ¿Y qué quieres que se recupere para pelear con él? Estás enfermo, tío. Si nadie muere, es un empate. Madre mía, está jodido. O sea, el tío este se pensaba que estaba en un torneo o algo. Es imposible que se recupere rápido para pelear de nuevo. O sea, es una locura aparte. Quiero volver a pelear contra ese nombre. Quiero volver a pelear contra ese nombre. Increíble, sí. Pero tampoco es que sea... Eh... Súper fuerte, ¿no? El... El chico este. O sea, no sé. Me va a calmar, ¿no? Un poco. Miro está. Vaya. Ya empezamos de nuevo. Unas hamburguesitas. Aquí siguen ahí. Míralo. Pero, pero... Bueno, me parece bien, la verdad. Pero, joder. Tan pequeña, dice. O sea, que le hizo perder en plan que le venció, ¿no? ¡Oh! De un toque, ¿eh? De un toque. De un toque lo ha derrotado. Y vosotros dos... Os ha costado... ¡Uf! Increíble derrotarlo. ¿Veis lo que quiero decir? Es una locura. No son para tanto. Porque overhaul hace así... Adiós. No sé mucho, pero lo vi. O sea, este tío, en verdad, rapa este... No está realmente con overhaul. Simplemente, no sé. Le sigue porque es fuerte. Supongo. Bueno, el error es tuyo. ¿Qué hace? Vale, vale, está fijo, ok. Por cierto, ¿qué os pasa? O sea, hay que suscribirse al canal si os gusta este contenido así, no sé. Tanta gente viendo el vídeo, tanta gente viéndolo. O sea, suscribiros sería de gran ayuda para llegar a mucha más gente. Obviamente. Y vamos ya por el capítulo 10. O sea, hace falta más suscriptores aquí. Vamos. Joder. Antes de que termine el anime, por lo menos. Smash. Tengo una gana de que... No sé. Me pone nervioso el tema este de... Que tengan que seguir un camino y les cueste llegar y no llegar, ¿sabes? Millo está corriendo. Pero lo que me pone nervioso es estos que están aquí. Obviamente es difícil, pero... Me pone nervioso. Vamos, joder. Tenéis que avanzar. Más rápido. Por cierto, decían que la temporada 4 iba a ser la mejor, ¿no? O algo así. Vamos por el capítulo 10, ¿eh? De momento, comparado a la tercera, me está gustando más la tercera. De momento. Es que ya vamos por el capítulo 10, ¿sabes? Y no es que haya pasado algo interesante, ¿eh? Que digamos. ¡Venga! ¡Venga, Deku! ¡Vamos, Deku! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Lol! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, Deku! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tan cuantas cosas y sin entender casi nada! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¿Por qué no os divide ahora? Os divide porque vienen los otros malos malos, ¿no? El escuadrón temporal. O os divide porque hay algunos que pueden abrir paredes y otros que no. Y así se quedan atrapados. ¡Eh! ¡Mírala! Lo sabía. Dios, lo ha clavado. ¡Hala! ¡Ahora estás fija! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Que está detrás tuya! ¡Mmm! ¡Te la va a clavar! ¡Vam! ¡Uf! ¡Es malota! A ver, a ver, a ver si lo ve. ¡Madre mía! ¡Falsa! ¡Es ella! No, 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 no. ¡Vamos, vamos! Tú sabes lo que está pasando, ¿verdad? Lo sabes. ¡Lo sabes muy bien! ¡Ay! Aparece en tu cara. Pero, ¿cómo? Pero. Pero no lo mates. Te gusta, ¿no? ¿Le quieres pinchar? Loca. ¿Le acaba de quitar la ropa? ¿Le acaba de quitar la ropa y le ha puesto vendajes? ¡No! Profesor. A ver, se lo ha clavado. Madre mía, Deku, casi, casi te la comes, ¿eh? Casi te la comes. ¿Qué es esto? Ah, vale, vale. Pensé que estaba reuniendo un ejército. ¿Qué es esto? Pues. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Valios días antes? ¿Nunca jugaste a Yogi? No me voy a decir si no se saben las normas. Yo nunca entendí ese juego, o sea... Me gustaría saber cómo se juega. Pues sí, pero... Creo que deberías de entender las letras, ¿no? Para poder jugar, aunque sea. Actualidad. Estricta, si van aquí. Pero... A ver, a ver el Deadpool este. Pero este tío... ¡Hala, chaval! ¿Ese no es el mismo? No, ¿verdad? ¿El mismo que peleó contra Fat? Supongo que no lo es. Hombre, es que tiene el pelo pelirrojo también. Si parezco a un oficinista, este artículo me va como anillo al dedo. Ese sí está fuerte. O sea... Knight ahí... Sí, sí, sí. Ese sí. Ese sí controla. Encima se ha quitado la camiseta, ¿sabes? Ahí... Quiere provocar. Quiere provocar aquí a la gente. En plan, topa. Mira que mamado estoy. Mamadísimo. Se te va a descubrir la carita. Es que vaya, vaya ridículo has hecho, Deadpool. Me dividiré. ¡No me jodas! No sabía yo eso. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué buena gente es! ¡No, verdad! ¡Es mala, es mala! ¡Eres mala! ¡Eres mi esposa! ¿Cómo? Varios días antes. En cierto lugar. Está siendo un capítulo un poco... Vaya temporada 4, ¿eh? Sé que en algún momento va a explotar todo y va a venir todo lo épico de golpe, lo sé. Pero comparado a la tercera, me gusta más la tercera. De momento, de momento. ¡Davi! ¿Ves? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toga! Me encanta, me encanta Toga. O sea, me gusta. Me recuerda a Harley Quinn. ¿Veis? Es que está loquita. O sea, acerca con el cuchillo y se lo mete ahí. Ahí, ahí, quítate la mano. ¡Hombre, con esa cara! ¡Hombre, con esa cara! Tú ahí dijiste que querías asumir la repérdida, ¿no? ¡Ok! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡La Team Rocket! ¡Eh, se le va la cabeza a Twice, a Deadpool! ¿Qué le pasa? ¡Ah, no ha pasado nada! ¡Ah, vale, vale! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto? ¡Aplastamiento mortal! ¡Aplastamiento mor... ¡Avance! ¡Oh, vale! ¡Se reencuentra a Deku y Naitaye! ¡Ahí! ¡Eh, Minyu! ¡Alcanza a...! ¡Madre mía! ¡Ay! No sé si le ha dado, ¿eh? ¡Le ha disparado! Vale, a ver, él le ha salvado, ¿no? Por favor, que el siguiente capítulo sea interesante, por favor. Tío, que estamos en la cuarta temporada. Cuarta temporada, vamos por el capítulo 10. Y aún no ha pasado nada interesante. A ver, con interesante me refiero que de los 10 capítulos que llevamos... Sinceramente, no ha habido nada del otro mundo. O sea, no ha habido algo que digas... ¡Oh, oh, cuidado! ¡No! Simplemente, pues nada, nada. Y ya sabéis, los animes cortos no pueden hacer algo tan así, porque es que es como que se cargan la temporada, ¿no? Para mi gusto se la cargan así. O sea, debería de ser, no sé, los 5 primeros capítulos lentitos, como los 10 primeros que hemos visto, así más o menos y tal. Y después ya a partir del 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ahí caña. Después otra vez un poco de lentitud, en plan 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a calmar un poco, hay un poco de tensión. Pero después, después del 17, vuelve a... ¡Bam, bam, bam! O sea, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A tope. Y 23, 24, relax, ¿sabes? Y así terminas la temporada. Y fin. Pero no, no sé, es que yo me pongo muy nervioso con los animes cortos, porque cuando veo que dan tantos capítulos, que son tan simples, bueno, simples, ya me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que son tan... ¡Bah! ¡Bah! No pasa nada si no lo he visto. O sea, este capítulo mismo, si yo no lo veo, no pasaría absolutamente nada. ¡Nada! Veo el siguiente, Lemilion este, y obviamente creo que será mejor, y no pasaría nada por no haber visto el anterior. Incluso por no haber visto el anterior a este. Es lo que me jode. Me gusta que los animes, que los capítulos de los animes sean capítulos importantes, que digas, tengo que ver este, este, como Shigenki no Kyojin, por ejemplo, que tienes que ver este, este, este y este, ¿sabes? Pero el momento que tú puedes, tú tienes que ver el 1, 2, 3, y el 4, 5, 6, 7, 8, no importa nada si no lo ves, en plan, como si fuera relleno, pues para un anime corto molesta un poco, ¿no? Si es un anime súper largo, pues vale, entiendo perfectamente, en plan Boruto, que se pasa, que se pasa, pero vamos, de lejos, con el relleno se pasa demasiado. Pero se entiende, porque si quieres no lo ves. Es, es muy largo, ¿sabes? Cuando empiece lo bueno, puedes volver y lo ves tranquilamente, porque sinceramente no pasa absolutamente nada. Pero unos animes cortos, en plan 24 capítulos. Y, bueno, a lo mejor en la mitad de la temporada puedes hacerlo un poco, pero en el principio, los 10 primeros capítulos, que sean un poco así, como si no hubiera pasado nada del otro mundo. Es que la temporada 3 fue para mí una bestialidad. O sea, la temporada 3 empezó súper bien, y ahí, a tope, siempre, me encantó. Pero, bueno, nos vemos mañana con Boruto, ya sabéis que ya terminó todo el tema del pasado, o sea, que fueron el viaje del tiempo al pasado. Y nada, vamos a ir al presente y a ver qué pasa con, bueno, con la Samurai, ¿no? Se supone que aparece un Samurai, y ya está. Pero que, por cierto, ya será relleno, creo. Creo que ya en Boruto será relleno hasta 20 capítulos o así, supongo, no lo sé. Pero no va a pasar nada del otro mundo, ya os aviso, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos.